Y bueno, no se pierdan, después ustedes saben, voy a estar en los conciertos, muchachos, maravillosos, personas, mujeres. Y después de haber descubierto el video. Y bueno, no se pierdan, después ustedes saben, voy a estar en los conciertos, muchachos, 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 muchachos. Y bueno, no se pierdan, después ustedes saben, voy a estar en los conciertos, muchachos, muchachos. Y bueno, no se pierdan, después ustedes saben, voy a estar en los conciertos. Y bueno, no se pierdan, después ustedes saben, voy a estar en los conciertos. Y bueno, no se pierdan, después ustedes saben, voy a estar en los conciertos. Y bueno, no se pierdan, después ustedes saben, voy a estar en los conciertos. Y bueno, no se pierdan, después ustedes saben, voy a estar en los conciertos. Y bueno, no se pierdan, después ustedes saben, voy a estar en los conciertos. Y bueno, no se pierdan, después ustedes saben, voy a estar en los conciertos. Y bueno, no se pierdan, después ustedes saben, voy a estar en los conciertos. Y bueno, no se pierdan, después ustedes saben, voy a estar en los conciertos. Si te digas que hay ya todos más en su modelo, porque la gente no se agiliza, no se agiliza, no se agiliza. Otras cosas diferentes, muy especiales, como gente que está haciendo agoncitos de papel por su derecho a votar también en Chile. Eso no puede votar en Chile, no puede votar en Chile. Y también, caminando por las calles de París, había un libro sobre una hada en un muro. Y yo le pregunto a un amigo, ¿Qué es este libro que está acá? ¿Se le perdió a alguien? No, que la gente deja un libro que ya leyó en cualquier parte, en un parque, en un muro, en una plaza, en un lugar. Y me gustaría que hoy día en Chile empezara a conocer lo mismo. Leyó un libro, le gustó, déjelo por ahí, tirado para que otro lo lea y por ahí se van haciendo cambios desde los más chicos hasta los más grandes. El señor mío que iba junto, caminando, muy caminando, y nos dimos diez vueltas por ahí, es hijo de nuestra gran abuela de todo el fructúr chileno, es don Ángel Parra. Yo nunca me había atrevido a conversarle ni hablarle de cerca porque lo veía por ahí en unos conciertos, pero le tenía una especie de cariño reverencial y no me atrevía, no me salía ninguna palabra. Y por circunstancias del destino, pudimos empezar a escribirnos cartas. Y una de esas cartas, que me llegó por el que borreo temprano, donde dicen que está preso mi hermano, una de esas cartas, muchachos, es una carta que les dicen que te siento y que reza de la siguiente manera, escrita nada más ni nada menos que un décimo. Querido Manuel, te escribo pensando en tiempos pasados, todo lo que se ha sufrido, todo lo que se ha gozado, al vernos así hermanados, creando música bella, pienso en violeta la estrella que los alumbra en el cielo, víctro galopando el pelo, los abrancha en el alba. Y no entre sus compromisos expresan palabras y hechos, si pedimos pan y techo pa'l pueblo postregado, que es un riego condenado que viene en la pobreza, la iglesia que viola y reza, demienta a los inocentes, y el fiel para que quede en el cielo, para los alumbra. Vienen unos versos muy personales que no me interesan ustedes. Me siguen diciendo, levanto mi copa y vino pa' celebrar nuestro encuentro, Manuel García fue atento en el canto popular. Junto habremos de cantar mucho antes de este muerto. Desde París me despido, esperaré el trocadero, tocando el bombo ligüero o la fenda de mi hijo. Yo soy morfiado y me fijo en los seres transparentes, sencillos y muy valientes, y sé muy bien lo que hago. Y aquí don Ángel aprovecha y saluda a Manuel Lagos. Y yo le contacto su carta con cara llena de risa, que aquí en Chile reprisa con justicia para todos, y le cuento yo mismo todo lo que yo planteé una barrita, creciendo en el patio bonita y luego hasta las nubes más altas. Un día bajo un angelito venía con una guitarra, tocando lo más bonito de día y de madrugada, y ahora me saco el sombrero y le agradezco a los presentes con un aplauso sentido y fuerte, para presentar a Angelito Pata. ¡Felicción! 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 ¡Seco! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!